Hola chicos, ¿cómo están? Soy Gisela y el día de hoy no les voy a hablar en inglés. El día de hoy les voy a hablar de corazón a corazón, les voy a hablar de persona a persona por un tema puntual. Bueno, ustedes saben, los que son seguidores del canal, que hace más de cinco años que yo vengo trabajando con el canal inglés para tu vida, intentando que las personas logren sus sueños de aprender inglés. De un momento a otro, todo esto y para todos nosotros se quedó en pausa con este tema que estamos viviendo, que ya no es necesario repetirlo y repetirlo porque todos saben lo que estamos viviendo. Y yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones o algunos episodios de mi propia vida, situaciones que yo también he vivido, que tal vez les pueden ayudar un poquito al sentir que ustedes tengan en este momento. En primer lugar, quiero decirles que yo soy una persona sumamente nerviosa, sumamente temerosa, no solamente por el tema actual que estamos viviendo, sino para expresarme, para hablar. Es increíble que me haya convertido en profesora de inglés porque, por naturaleza propia y por mis características personales, siempre fui una persona que le costaba mucho expresar opiniones, hablar, levantar la mano en clase, etc. Muy difícil para mí también era el tema de hacer amigos, hacer amigas. Estudio en un colegio de mujeres, universidad de mujeres, se me hacía muy difícil, muy complicado. Y bueno, esta oportunidad que tenemos ahora de estar en nuestras casas, que al menos yo la tengo, porque no trabajo fuera, ha hecho que me plantee o me haga muchas preguntas respecto a mí misma. Y tal vez tú estás pasando por una situación similar. Entonces, ¿era este un espacio o es este un espacio en el cual yo quiero sentirme en confianza de conversar contigo acerca de esto? En primer lugar está el tema del manejo de la ansiedad. Para mí ha sido muy difícil toda esta situación que estamos viviendo a nivel familiar, personal, emocional. Y poco a poco he estado logrando salir de esto, o estoy tratando de lograr avanzar. En la medida que me comunico, intento comunicarme con personas que tal vez no necesariamente viven dentro de mi casa, sino personas de fuera que pueden tener otra perspectiva y otras ideas respecto a lo que estamos viviendo actualmente. También he empezado a hacer cosas para mí. El día sábado compré unos cursos en una plataforma para tratar de despejar la mente. Porque sí es cierto que tenemos demasiada información a nuestro alcance y a veces esa información es enfermante. Entonces, me di cuenta que estar tan expuesta, por ejemplo, a mucha información me paralizaba y decidí dejar de ver noticias, dejar de tener acceso a mucha información y dedicarme de repente un poco más al crecimiento personal. Aquí en Lima, donde yo vivo, prácticamente ya se está sintiendo la llegada del invierno. Y me he puesto a pensar en cosas que en algún momento quise hacer y no hice por priorizar otras. Como por ejemplo, leer un libro, desarrollar más mi lado espiritual, que siempre había estado postergado por otros temas. Por el tema laboral, por el tema de preocupaciones, por los temas familiares. Y de alguna forma podría decir que hoy es el primer día en el cual me estoy sintiendo ligeramente mejor. A pesar de las limitantes que te comentaba al inicio que tuve para desarrollarme como una persona participativa, activa, que emitiera su opinión o que la hiciera valer, sí considero que tengo ciertas habilidades para lo que es el tema virtual. Como por ejemplo, la creación de este canal o la creación de algunos grupos de WhatsApp en inglés que he tenido. Y he notado que así como la interconexión con noticias, por ejemplo, o el exceso de exposición a noticias que tenemos nos puede dañar, también hay un lado positivo. Hay personas de todas partes del mundo a las cuales nosotros podemos tener acceso, no solo por tener un canal de YouTube, sino por nuestros propios medios. Podemos buscar grupos, podemos buscar cursos, como estoy haciendo yo. Y siempre hay personas que comentan, que dejan sus datos con las cuales puedes interrelacionarte y tratar un poco de sacar lo bueno dentro de esta situación que estamos viviendo. Como te digo, escuchar a veces a personas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, con otras ideas, siempre nos abren una puerta. Así como nosotros podemos dejar entrar el exceso de noticias o el exceso de malas noticias dentro de nosotros, también podemos abrir la puerta a personas valiosas y significativas para nosotros que nos pueden dar aliento, ánimo, otra perspectiva de vida, un cambio a nuestro pensamiento. Yo me reconozco como una persona de un pensamiento un poco repetitivo, ¿no? Pero no. Realmente me di cuenta que el camino o la respuesta está dentro de lo mismo. Y hoy quería compartir contigo mi primer día de... no es una clase de inglés, como puedes ver, es como un diario abierto el tema de la espiritualidad, ¿no? Yo creo que es importante en este momento que desarrollemos nuestro lado espiritual al margen de la religión que cada uno profese o la religión que tengas o si no la tienes, pero desarrollar nuestro lado espiritual nos da mucha fortaleza, yo creo. Y también relacionarnos con más personas que nos ayuden a salir de un pensamiento cíclico, como el que he tenido yo, por ejemplo, un pensamiento circular. Y bueno, me encantaría que tú también lo intentes, que tú también lo pruebes. No es mi objetivo el día de hoy ofrecerte las clases de inglés. Yo he hecho varios videos sobre ese tema y no era ese el objetivo de hoy. Pero sí, tenía... amanecí con ganas de comunicarme. Amanecí con ganas de decir, hoy estoy mejor, hoy me siento mejor que el día de ayer anímicamente. Quiero contarles a las personas que me pueden ver que también lo pueden hacer, que podemos crear en algún momento alguna plataforma de soporte, alguna plataforma de mirar hacia otro lado, a pesar que lo que tenemos enfrente se ve gigantesco, se ve desesperanzador, así se dice, ¿no? Se ve a largo plazo, pero para evitar la angustia y esos pensamientos repetitivos que yo los he tenido y los seguiré teniendo probablemente. Quería compartir contigo este video para animarnos, para apoyarnos entre todos, para contarte que estoy tratando de salir, que estoy intentando salir de esos pensamientos, que estoy abriéndome a otras posibilidades, para sentirme sana mentalmente y que siento que eso puede ayudarnos, ¿no? Puede ayudar a alguien que se encuentre en la misma situación que yo. Siempre pueden contar conmigo. Yo debajo del video suelo dejar mi número de WhatsApp y no es que mi canal ahora se haya convertido en un canal de consejos o de psicología. No, no es eso, pero sí me provocó. Me provocó, como les digo, decir hoy Gisela Vega decide el día de hoy sentirse mejor, abrir su corazón y su mente a nuevos pensamientos, a nuevas ideas. Hoy Gisela Vega decide vivir en medio de esta situación tan caótica. Hoy Gisela Vega quiere dejar de ser pesimista. Hoy Gisela Vega decide no ver más noticias. Hoy Gisela Vega decide hablar y compartir con las personas que vean este video, así sea una o sea dos. Hablar de su propio sentir, compartirlo. Y hoy Gisela Vega decide crecer espiritualmente. ¿Sí? Hoy Gisela Vega también decide vivir el día de hoy y solamente el de hoy sin proyección a lo que pasará mañana ni en dos horas ni en tres horas, sino en este instante. Y hoy Gisela Vega lo ha querido grabar en un video para que eso sirva también como un empuje, como una ayuda a otras personas que tal vez aún no se deciden y bueno, y siguen preocupadas. Igual la preocupación va a seguir también en mí cuando apague la cámara seguramente. Pero quería compartirlo, quería compartirlo con ustedes. No sé, es una emoción distinta en medio de estos dos meses casi de cuarentena que yo estoy viviendo y quería que lo sepan, que cuenten conmigo, que me escriban, que nos comuniquemos y que sintamos sobre todo que no estamos solos, ¿no? A pesar que cada uno está en su propia realidad, en su país, en su casa, en su trabajo, donde quiera que estés, no estamos solos. Aprovechemos, así como nos une, entre comillas, las malas noticias, también que nos una esta sensación nueva que se puede generar, no solo en mí, sino también en ti, ¿no? Y unámonos también, unámonos también anímicamente, fortalezcámonos también de manera anímica, de manera emocional, compartamos lo que nos está funcionando para fortalecer nuestro sentir y eso es lo que quería compartir con ustedes. Los quiero muchísimo. Recuerden que siempre pueden contar conmigo y, bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad, puede ser para hablar de este mismo tema, porque ya videos del canal inglés para tu vida tienen allí como más de 1300, lo pueden ir viendo, los pueden ir viendo, pero quería darle un giro, quería darle un giro a lo que siento y expresarlo. Los quiero mucho, cuídense, comuníquense y nos vemos. ¡Chao!